Desde hace más de 15 años no se conocía de un fallo o llamado de atención para un corporado de Medellín emitido por el mismo consejo. La decisión se tomó porque según el presidente de la corporación, Santiago Jaramillo habría agredido verbalmente a otro concejal, a funcionarios de la alcaldía y de la gobernación de Antioquia en una misma sesión el pasado 3 de octubre. Un concejal debe tener cordura en el trato con sus compañeros, de igual manera con personas que tengan que ver con lo público. Nosotros no podemos de buenas a primeras venir a ofender, a agredir, tenemos que tener un respeto profundo, es que nosotros somos públicos. Yo creo que el ejemplo empieza por casa, entonces por eso ese gran llamado a atención. La notificación del fallo fue recibida por el concejal Santiago Jaramillo, quien le dio un abrazo al presidente del consejo. Reconoció sus malas actuaciones, pero insiste en que corporados que ha denunciado por corrupción deben también ser investigados. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos tiene como eslogan cero corrupción y ya hubo corrupción, entonces no hay cero corrupción. Doctor Guerra Hoyos, entiéndase con las autoridades, doctor Guerra Hoyos, usted es un hombre que hizo corrupción. Santiago Jaramillo está vinculado además a una investigación disciplinaria por presuntamente agredir a un periodista durante una sesión. El próximo 22 de diciembre deberá presentarse ante la Procuraduría. El acto de expulsión del Centro Democrático del concejal Jaramillo aún no ha llegado.